¡Suscríbete al canal! Entonces, antes de llegar a este pequeño receso, les queremos recomendar que vayan a ver nuestro episodio de la semana anterior, que es trabajar como freelance o por consultorías en ciencia de datos. Si ustedes ya trabajan como freelance, véanlo, escúchenlo y díganos sus opiniones y reacciones, qué cosas nos faltaron de mencionar o qué cosas sí están totalmente de acuerdo. Y también, si hay alguien que está pensando qué pasaría si me muevo como freelance o no, pues también es una muy buena oportunidad para que vean el capítulo y lo puedan llegar a escuchar y vean las recomendaciones que ha habido aquí dentro de este foro. Entonces, pues bueno, sin más que decir, vamos pasando al tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a ver ciencia de datos en los deportes. ¿No? Esto que ya ven que actualmente dicen hay que meterle inteligencia artificial y aguacate prácticamente a todo. Este, pero hablando de ciencia de datos, ciencia de datos sabemos que no es nuevo, ¿no? O sea, la base de la estadística, la estadística se ha utilizado a través de todas las áreas de forma transversal, históricamente, ¿no? Desde que sabemos contar. Pero, particularmente los deportes, este, qué tan disruptivo ha llegado a ser, ¿no? Entonces, aquí viene como la pregunta, ¿ha habido casos de éxito, no? Dentro del deporte utilizando ciencia de datos. Y hay un caso que a mí me gustaría aquí mencionar, ¿no? Que vendría siendo primero el de Moneyball. ¿Sí lo llegan a ubicar? A lo mejor por la película, ¿no? Que protagonizó por ahí Brad Pitt. Este, que de hecho está basada en un libro que se llama Moneyball. Este, particularmente. Entonces, ahí mantuvieron el nombre. Pero, llegaron a conocer esta historia, chicos. Y, antes de continuar, buenos días, Mike. Buenos días, Daniel. Yo me solté esa parte. Lo siento, yo me fui directo al grano. Va muy bien. Hola, hola. Ya iba a decir, oye, no he podido saludar a nuestra querida audiencia. Hola, ¿cómo están? Dani, Rubén, comunidad. Es un gusto estar nuevamente por aquí. Sí, ¿qué tal todos? Un gusto platicar con ustedes otra vez. Y, este, y de la pregunta de Moneyball. No, yo ayer me enteré que había una película sobre eso y no la he visto. Pero, a ver. Está buena, digo, si la quieres ver, está buena la película. Sí, la recomiendo. Sí, está muy buena. Y, de hecho, uno de los como fundadores de esto es, lo vengo siguiendo yo desde hace mucho. Porque fue una figura relevante no solo en la ciencia de datos o las analíticas de deportes. Sino como base de datos de Oracle. Entonces, este personaje, Ari Kaplan, inclusive para quien esté interesado, no tenemos links afiliados ni nada, pero si alguien está interesado, tiene unos cursos de ciencia de datos en los deportes, analíticas, principalmente para el béisbol, que es lo de Moneyball. Creo que partes de la película fueron inspiradas en Ari, pero, pues, digamos, todo lo que ha hecho Ari ha sido principalmente llevar todas las estadísticas, cómo maximizar, por ejemplo, para un equipo, los Dodgers en específico. Yo creo que hasta hace poco hizo de efecto esto. No, pues, digo, hay que darles contexto, ¿no?, a la gente que a lo mejor no ha seguido esto. Bueno, bueno, Moneyball era el caso de los de Oakland Athletics, si no recuerdo mal. No recuerdo el año, así que ahí lo pueden checar en internet. Pero particularmente lo que estaba pasando por ellos es que no estaban pasando por un buen momento en el béisbol, ¿no?, dentro de los Estados Unidos. Sabemos que las cuestiones de los reclutadores siempre ha sido muy subjetiva, ¿no?, en el sentido de que los reclutadores con su experiencia tienen que ir viendo jugadores, tienen que armar, ahora sí que los managers, los equipos, de acuerdo al feeling y demás. Entonces, pues, bueno, los Oakland Athletics se animaron a poner todo esto en la mesa y empezar a hacer como este reclutamiento y armarlo del equipo de acuerdo a todas las estadísticas, ¿no? Hoy en día que algo ya es tan tradicional como cada vez que entra un béisbolista a la caja de bateo y se ponen todas las estadísticas de hit y demás, eso, pues, bueno, obviamente ellos en su momento lo empezaron a hacer al full, ¿no?, para empezar a armar el equipo. Y la pregunta es, ok, sí puedes tener estadísticas de todo y puedes calcular los números de promedio de bateo y demás, pero ¿cómo interpretas eso? Y no solamente lo haces por jugador, ¿no?, sino ¿cómo armas un conjunto, un juego de equipo armando estadísticas individuales porque vas a tener un resultado diferente, ¿no? O sea, lo individual no quiere decir que se va a llegar a mantener exactamente igual cuando lo pasas a una estadística de equipo, ¿no? Entonces, de todo esto habla Moneyball y todas las estadísticas como entraron, ¿no? Y particularmente ahora sí que del personaje, yo no lo dedicaba a Mike, entonces ahí también es buena referencia para llegar a hacer todo esto, ¿no? Sí, sí, de hecho, inclusive, no solo es para fichaje, sino es como, digamos, para medir la eficiencia o qué necesita un jugador para poder mejorar. Y aunque hay varias personas involucradas, de hecho, existe un sitio web que es parte de todo esto, se llama sportsmanagementworldwide.com, está manejando las estadísticas hasta de cuánto puede ganar un beisbolista estrella. Es decir, increíble el uso que se está haciendo todo esto porque los forecastings, ya las empresas, digamos, las empresas deportivas, pueden ser los Dodgers o los Medias Rojas, quien sea, pueden contar con que, digamos, hacer una correlación entre el promedio de bateo, por poner un ejemplo, y cuánto va a rendir un jugador, y, por ejemplo, si después de una cirugía de manguito rotador o algo así, cuál es el porcentaje que, digamos, va a poder ser como el pitcher principal o va a tener que ser relevador, lo que sea. Es bastante, bastante interesante. Y si van ustedes a ese sitio, pueden ver que está, por ejemplo, Dan Evans, está gente de los Reales de Kansas City, hay gente de los Tampa Bay, de infinidad de los Rangers de Texas, hay gente que se dedica a hacer análisis para, digamos, va tan, todo lo de Moneyball y todo esto de los, va tan, tan pegado hasta, hay especialistas en detectar el rendimiento de los jugadores en la primavera, otros en verano y otros en invierno, por ejemplo, para fútbol americano, pasándonos de, pasándonos de deporte, hay gente, por ejemplo, en los Titanes de Tennessee, este, que, que, que están, están viendo la, y están midiendo, se especializan en, ah, para, para cuando termine la temporada, esto, y llegamos a playoffs, esto es lo que, nuestro forecasting, así van a rendir los, los muchachos, etcétera, etcétera, y hay otros que, ah, esto, el rendimiento, por ejemplo, en, en otoño, va a ser distinto, bla, 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 entonces, es bastante, bastante interesante, todo esto. Y más estos juegos, ¿no? Estadounidenses, que son mucho de temporadas, este, el fútbol americano, ya ves que es de temporada, no es de que todo el año, entonces, sí tiene que ver el rendimiento de una persona con esas temporalidades, creo que ahorita sería raro un deporte que no esté utilizando ciencia de datos, ¿no? Sí, 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 y de hecho hay una tesis muy interesante de, de, ay, ¿cómo se llamaba esta persona? Inigo, Inigo Gómez Carvajal, que se la recomiendo, si la pueden bajar, es de la Politécnica Madrid, de estudios de técnicas de ciencia de datos para predicción de rendimientos deportivos, híjole, esta no tiene pérdida, por ejemplo, habla de, de, cómo, cómo aplicar ciencia, no solo ciencia de datos, ciencia en general, cómo obtener, limpiar y extraer las estadísticas por jugadores, las estadísticas de puntualidad, situaciones en específico del fútbol que nosotros conocemos, o soccer, como quieran llamarle, por ejemplo, estadísticas de equipo, tratamiento de ojos que tengan, variables que hay que predecir, este, qué más, análisis de cada jugador, análisis de juego, por ejemplo, es, esta persona se basó mucho en, si no estoy mal, en el Barcelona, y un análisis de cómo jugó el Barcelona contra el Paris Saint-Germain, cómo jugó en aquella época Neymar contra el Paris Saint-Germain, y la predicción del rating que iban a tener, entonces, híjole, esto, ciencia, si alguien quería meterse a ciencia de datos, por, por alguna razón, aquí es donde hay mucho billullo, hay mucho dinero de por medio, y eso, y es una aplicación muy, muy práctica de la ciencia de datos. Sí, es relituable, pero aquí hay un detalle que también siempre ponen como ahí en antelación, si poner tantos números no le quita un poco el sentimiento al deporte, ¿no? De hecho, por ahí viene de, por ejemplo, ponían los casos en Moneyball, ¿no? ponen, de aquí vas a poner al bateo, ¿no? En el momento en el que sepas que puede manejar mejor los nervios o no. Entonces, por ejemplo, ahí, Daniel, ¿tú qué opinas? ¿crees que tanto número puede llegar a afectar como el espíritu del deporte o al demonio, no hay que poner más números? Yo creo que al final las estadísticas que están armando van a, ayudan a hacer el juego más emocionante, ¿no? Y eso al final se traduce en más dinero. Pero digo, en realidad creo que es un poco como optimizar hacia el lado de, es que sea más llamativo y que sea más interesante el deporte y que tenga más público y por lo tanto más publicidad. No sé si se hace como la secuencia del valor que sigue el deporte, pues seguramente sí, ¿no? Al final el día es hacer dinero, ¿no? Al final sí. Ahorita lo dijeron, no hay mucho dinero de por medio y de dónde sale ese dinero o por qué sería tanto el interés de hacer todos este tipo de metas. Incluso por ahí leí brevemente que también se está revisando el lado sobre analíticas del engagement del público con los momentos de los partidos. O sea, y también pues va por ese lado, ¿no? Si lo tengo enganchado puede haber más publicidad, podemos tener más de ese lado. Sí, yo creo que todo esto está muy calculado y es en cierta forma diseñado para que no pierda esa emoción. Digo, va a lo mejor si la gente cree que va a estar perdiendo emoción, seguramente va a sentir menos emocionante el partido, pero creo que va a ser algo más psicológico que nada. No sé, ustedes. Sí. Perdón, yo pienso sinceramente que está mejorando el deporte y les voy a decir algo. Por ejemplo, en la NBA hay analíticas de las, digamos de los jugadores en este caso. recuerdo que hubo un ejemplo muy claro hace muchísimos años con el Shaq, con Shaquille O'Neal. Era malísimo, no sé si ustedes lo recuerdan, era malísimo tirando, valga la redundancia, tiros libres. Tenía menos del 50% y con ciencia de datos pudo mejorar aproximadamente al 60%, que seguía siendo malo, pero ya no era piedra, pues. Ya no era peor que el volado, ¿no? Exacto. Con ciencia de datos en el Real Madrid para los... Digo, antes de que te... Pues antes de lo de NBA, perdón, Mike, por interrumpirte, pero de hecho hicieron unas investigaciones acerca de cómo afectaba el público a la hora de tirar tiros libres. ¿No? Porque está bien calculado cuánto es la fuerza, los newtons necesarios, exacto, los newtons necesarios para lanzar el balón y encestarlo, ¿no? Entonces, empezaron a hacer pruebas de diferentes días de diferentes deportistas y primero los hacían en una... O sea, obviamente eran como en estos estudios de grabación, donde habían adaptado la canasta y los primeros días eran sin público, ellos tranquilos, no encestando, y lo empezaron a hacer con pruebas de cómo se veía con público y luego público no solamente así como, apareciendo, viendo público y luego ya gritando, trayendo cosas y moviéndose, ¿no? Entonces, obviamente sé que los deportistas de alto rendimiento se van entrenando y se van fogueando con sus experiencias y se van haciendo cada vez más robustos y cada vez van como filtrando todo ese espacio de ruido, pero eso quiere decir la experiencia de un jugador, ¿no? Pero también si tú eres un newbie, un novato que te pones ahí enfrente, ¿no? A parar un... A tirar un tiro libre o lo que sea, pues no... O sea, sí, el aspecto mental se impega, ¿no? Ya, nada, os quería comentar eso rápido, ¿no? Mientras habías comentado del NBA, y que no está en trivial. No, no, y lo puedes ver, muchos jugadores de la... ahorita de los Lakers que fueron descalificados, porque los barrieron, puedes ver la mentalidad de los jugadores, por ejemplo, LeBron James, nunca, nunca perdió el foco, pero era el único que aportaba 40, 50 puntos de los demás piedras, o tal, y el jugador, no me recuerdo cómo se llama el pivot central de los Noggets, que... un pivot haciendo más de 30 puntos, y pivot de estilo europeo, no estilo gringo, haciendo más de 30 puntos, es porque se sentía ya muy confiado en hacer todo, ¿no? Hasta tiros de 3 puntos, un pivot con tiros de 3 puntos, se están... qué chulada. Y lo que les iba a comentar el Real Madrid, por ejemplo, que se... que por cierto, gala Madrid. El Real Madrid ha utilizado desde hace muchísimos años, la ciencia de datos, por ejemplo, para los tiros libres, y hay una anécdota que no sé si sea real o no, pero al menos, dice que ayudaron a mejorar el salto de Cristiano Ronaldo, cuando estaba ahí, como por 10 centímetros. Si alguien ha visto cómo salta, no sé si todavía lo haga, pero cómo salta Cristiano Ronaldo. No, si todavía salta, todavía. Es una chulada, a ver, porque... te quedan las tepalcuanas aquí. Es mucho lo que salta este tipo, y aparte, cómo están utilizando no solo la ciencia de datos, sino robots que están imitando saltos y todo eso, para que los jugadores estén entrenando. Entonces, se me ha hecho muy interesante el Manchester United, fue de los primeros equipos de fútbol en contratar un científico de datos. Pero fíjate que en el fútbol, creo que lo han manejado más como con sigilo, no han querido decirlo abiertamente. Creo que el equipo que lo manejó abiertamente, así a nivel mundial, fue el Liverpool. Por ahí del 2020, 2021 con Klopp, fue el primero que llegó y mencionó, ok, vamos a contratar un departamento de científico de datos y vamos a utilizarlo. O sea, fue el que ya utilizó el término. Vamos a utilizar ciencia de datos para esto. Sé que no fueron los primeros, sé que no son los únicos, pero sí fueron como los primeros que le dijeron abiertamente. Y es que es un detalle también interesante en el fútbol, cómo ha ido evolucionando esa tecnología. Porque estar haciendo el traqueo, y esto obviamente también funciona para todos los deportes de equipo, pero principalmente en partidos como, no sé, de fútbol, de básquetbol, estar midiendo lo que corre un jugador, por qué área se mueve, donde vemos esos mapas de color de dónde se movieron, no es tan trivial. Y estoy hablando de tecnología de hace 15 años, porque nada más tenía las cámaras de video. Entonces, lo que hacían algunas empresas era, literal, en los estadios tenían que poner cámaras superiores en las bases que estuvieran viéndose la cancha, porque por las de televisión tienen una deformación por la perspectiva. Entonces, los que hemos llegado a trabajar con cámaras, sabemos que existe una distorsión radial, incluso en las cámaras, y aparte por la perspectiva empiezas a perder la dimensionalidad. Entonces, no es tan preciso lo que empiezas a medir. Y al tenerlos lo más pronto, al panel, ahora sí que, normal al campo, el perpendicular, pues es más sencillo tener como medidas reales. Y así era como se decía al inicio. Primero tenían como, estos ejércitos de minions, tomando muestras y midiendo. Ya después empezaron a meter algoritmos de computer vision, para empezar a hacer este problema de detección. Aunque siempre el problema eran los occlusions, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos jugadores van corriendo y se apegan? Que el sistema siguiera identificando que era el mismo, o que si siguiera, ese era un problema, ¿no? Que había. Y actualmente, digo eso, yo creo que sí lo han visto, los jugadores que parece que traen como un top, ¿no? Así muy pequeño. Este, en realidad lo que trae eso es un chip, que se llega a poner a la espalda. Entonces, ya con el chip, te quitas el problema de los occlusions, que llega a haber en computer vision, y todos esos problemas. Y ya tiene las coordenadas precisas, dentro del campo, por cada jugador. Trae, gracias con el chip, pues puedes medir ahora sí que la aceleración, en los cambios de velocidad. Entonces, puedes medir la aceleración del jugador, puedes medir de cuánto fue el sprint, y prácticamente hoy en día le dan a los entrenadores una tablet, porque como eso también lo usan en entrenamientos, no solamente en partidos, ven todo el performance del jugador, literal, si se está haciendo huella hasta en los entrenamientos, ¿no? Sí, es increíble, porque inclusive, con ese, como arnés de, de para perrito que tienen, los jugadores, les están adaptando máscaras también, para ver cómo mejorar la ingesta, y consumo de oxígeno, que están teniendo los jugadores, de hecho, es increíble, hay un, hay un, hay unos documentales, un documental de la, de la Deutsche Welle, si no estoy mal, de la selección de Alemania, que les miden hasta, digamos, la edad, la edad de, de su cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, a Toni Kroos, cuando todavía jugaba ahí, tenía 28 años, y su cuerpo era tan, tan eficiente, que tenía, como de alguien de 22 años, o sea, todavía, 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 ya, 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 ya su consumo de, de oxígeno, ya no es el, el que solía ser, pues solo están cuidando un poco más, pero, digamos, todo eso, y, eh, está haciendo que, no sé si lo han notado, muchachos, hay jugadores que están llegando cada vez más veteranos a, con gran nivel, por ejemplo, el mismo Cristiano Ronaldo, Messi, Messi es un poco más joven, pero, digamos, ya, hace unos 10 años, un jugador de, que era, ya estaban retirados, 34 años, ya estaban retirados, o jugando, o jugando en la MLS, en México, qué sé yo, ¿no? Entonces, este, pues, es, es un gran avance, inclusive, ver, 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 ver futbolistas de, de más de, casi 40 años, este, bueno, eso no ha sido reservado a los porteros, ¿no? Diego, el ejemplo está en Olivia Buffon, que anda peleando por ahí también, ya sus 40 y tantos. Sí, de hecho, yo, antes de, de esta época, digamos, solo conocía dos, dos jugadores, o tres, Lothar Mateus, aquel Roger Milla, de, de, de Camerún, creo que era, y quién más, quién más, bueno, había, había otro, otro jugador que, que estuvo muy, muy, muy viejo, por decirlo así, desde el punto de vista de los deportes, pero bueno, el punto, volviendo al punto central, todo esto es, al adquirir las métricas de los jugadores, de la, de la, digamos, morfología, de la biología de los jugadores, pueden hacer, que rindan más, y volviendo todavía, uno, un par de temitas anteriores, esto, esto, para mí, hace que el deporte sea, sea mejor, el espectáculo sea, sea mejor, porque, digamos, a los equipos, ya no hay equipos grandototototes, y equipos muy pequeñitos, hoy, puedes ver a equipos, digamos, en la liga española, la liga inglesa, dándole, metiéndole una goliza, a equipos grandes, ¿no? Y esto, a lo mejor no goliza, pero sí peleándole. Bueno, si, si te pones a ver, por ejemplo, al Murcia, contra el Barcelona, uno o dos goles, que le metan para ellos, es una goliza. Son los goles de su vida. Sí, exactamente. Oigan, pero digo, hablando de todos estos temas, de ciencia y datos en general, sabemos que obviamente, el dinero empieza a mover, como todos estos hilos, ¿no? Que hay detrás, al final del día, lo que se busca también, es que sea el deporte, sea justo, ¿no? Sí. Digo, desgraciadamente, conocemos cómo existe, el pseudo periodismo, de lo que hay, es de puro amarillismo, ¿no? Este, y a veces, el problema de quitarle, como esa polémica al juego, estás quitándole también, como todos esos, ¿cuántos programas hay, de hecho, de polémica? No, o sea, si se ponen a ver la, todos los programas, prácticamente el 90% son de, ver la polémica, de lo que pasó, casi nadie analiza, pero, el juego, de qué fue lo que pasó, es muy raro ver a un analista, que está hablando del juego, ¿no? A lo mejor, y estoy hablando más del fútbol, a lo mejor en otros deportes, si se analiza más en la NFL, y además, si se llega a analizar mucho más, la, la estadística, ¿no? De cómo se llega a trabajar todo eso, pero, aquí viene la pregunta, otra vez, ¿qué tanto la tecnología, se debe meter en los deportes, respetando, porque, digo, una cosa es, sacar el performance del ser humano al máximo, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso, eso suena muy bien, pero, ya meterlo sobre las reglas del juego, ¿qué ustedes opinan? ¿Meter más tecnología o menos? Primero que nada, de File Tell Song, no vas a estar hablando. Por ejemplo, para el Mundial, no sé si de Rusia 2018, o, o el, el, el año pasado, este, hasta los balones tenían tecnología, tenían chips que iban, y tenían chips. Por ejemplo, si había entrado o no, el VAR, por ejemplo, el VAR, este, hay mucha gente que se opone, que precisamente dice, que hay, que le está quitando lo bonito al deporte, pero, para mí lo hace más justo, porque, o un árbitro puede estar amañado, que lo hemos visto muchas veces, de hecho, hay unos equipos fuertes que están metidos en broncas por amaño de partidos, y lo han estado. Ya están descendidos por arreglos de partidos, o sea, si no hay que preguntarle a la Juve. En Italia, la Juve, sí, la vecchia señora del, del, de la Coima, ¿no? Del, este, eh, pero, para mí lo hace mucho más justo, y, este, hace el espectáculo más bonito, porque estamos, por ejemplo, con lo del VAR, fue golfo, estamos, eh, estamos comiéndonos las uñas, y seamos sinceros, la NFL, por ejemplo, la NBA, lo tienen desde hace mucho, porque, un, diez milésimas de segundo, increíble, diez milésimas de segundo cuenta entre, las has entendido. La canasta es válida o no, o, por ejemplo, al ver la cámara, dice, piseo el juego antes de caer, este, de fútbol americano, o, no lo hizo, y hace el juego más bonito y atractivo, ni, desde mi punto de vista. De hecho, creo que el fútbol es el que se ha resfegado más metiendo tecnología. Sí. Porque, como tú dices, en, o sea, en el americano está el famoso caso de los Pats, cuando le ganaron a Atlanta, o sea, esa salvada de Edelman, se tuvo que revisar 20 mil veces, y es impresionante cómo ver fotograma, fotograma, algo que pasa, en el, el fútbol americano al nivel, ¿no? al, al top, ¿no? Lo que llega a pasar. Creo que aquí, por ejemplo, lo que sí pudiera pasar en el fútbol, como es la asociación, es, de que sea más rápido. Me acuerdo que una crítica que se hacía ante la NBA al fútbol, en general, era de que, ya ven la clásica que hace mucho tiempo acá, la NBA, al ser tiempo cronometrado, tienes tiempo efectivo, de juego, ¿no? Cosa que no tienes acá. Entonces, te evitas de que estén haciendo tiempo y tontería y media. Es ponerse a jugar, ¿no? Porque no hay de otra. Entonces, son cosas que, no sé, habría que ver. ¿Tú qué opinas, Daniel? ¿Más tecnología para checar que sea el juego, este, más meticuloso, más justo? ¿Qué opinas? Sí, yo, yo como, eh, ignorante del deporte, espero no, no molestará a nadie con esto, pero, desde mi punto de vista en particular, el fútbol tiene como un aspecto de teatralidad, ¿no? Es como mucho de, tiene algo de, a veces lo siento como, la, la lucha libre, es como si, en la lucha libre usan mucho esto de que el, 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 el referee está afuera y mientras hacen algo. ¿Me estás diciendo que la lucha libre no es real? No lo puedo creer. No, creo que todo el mundo sabe, no sé si alguien cree que es real la lucha libre. Ya rompiste muchos corazones a mí. Siento que ese elemento menos exagerado, pero ese elemento está presente en el fútbol, entonces esto es de, la duda de si el, el árbitro está vendido, no está vendido, es tema de conversación por muchísimo tiempo después del, de los, de los partidos, y eso es parte también del, del negocio que tienen, ¿no? Entonces, aunque sí, creo que haría más el partido más justo, tener bien medido todo, y tratar de acomodarlo, no sé si, como negocio, les funciona igual. No sé cuánta gente quiera ver las estadísticas nada más, y no la parte del, de la pelea, y de todo el, el chisme detrás. Creo que, creo que también, por ejemplo, hablando de esto de justicia que estás mencionando, está el tema de, ¿cuándo sí utilizar como la ciencia al máximo, o bajo qué métricas? Porque, por ejemplo, quien tenga más dinero va a tener acceso a la mejor tecnología, ¿no? Entonces, ahí sí puedes estar haciendo una apertura y una segregación entre los que tienen más dinero y los que no. Digo, espero que no me tiren hate por el comentario siguiente que voy a llegar a hacer, pero es, por ejemplo, o sea, sé que este Messi tenía un problema de enanismo, y por eso le tuvieron que dar a los hermanos para que tuviera una vida funcional, ¿no? Y sí, es un gran jugador, eso no está en tela de juicio. Pero, por ejemplo, ¿dónde decides, o cuáles son los parámetros donde sí se pueden suministrar drogas a una persona porque las necesita, por una enfermedad dada, pero también cómo evitas que luego haya personas que les diagnostican se o enfermedades para que no tengan ese crecimiento? Obviamente, digo, si pones a comprar a Cristiano Ronaldo que mide 1, ¿qué? 1,90, no sé qué estatura tenga, ¿no? Porque está muy alto, pues obviamente a él que, obvio, no le vas a permitir que llegue a utilizar ningún tipo de droga para mejorar su performance, ¿no? Entonces, ¿dónde está la línea de dónde sí y dónde no? ¿Qué límite es poner? Hay un equipo, hay un deporte que me ha gustado porque llevan métricas, bueno, dos, llevan métricas de todo eso y desde que existe memoria, el atletismo y el ciclismo. El ciclismo, de hecho, no recuerdo cómo se llamaba aquel jugador, perdón, aquel ciclista que hasta sacó los brazaletitos que todos andábamos, Lance, Lance Armstrong. Lance Armstrong. Y él, y él terminó siendo deplorado porque, pues, abusaba de eso, ¿no? Se ponía tratamiento de EPO, que EPO es, es más sangre, digamos, o sea, más sangre enriquecida para tener mejor rendimiento, que las células absorbiesen más energía del oxígeno y el transporte del ATP fuera más óptimo. Entonces, este, yo creo que los deportes, por lo general en Estados Unidos para la NFL está muy regulado eso, pero, por ejemplo, si tú vas a la NBA, este, no hay nada de regulación en el fútbol, en el fútbol hay, hay mucha regulación de, de la, de todo lo de las drogas, pero, por ejemplo, la NBA, híjole, ese, ese, es territorio libre, hace unos años era, te podías inyectar lo que quisieras y no te iba mal, papi. La verdad es que. No, es que sí es un tema, ¿no? Porque, digo, pensando en el modelo justo es, ¿a dónde sí lo llevas o no? Y también está la intriga de, ¿cómo puedes llevar un cuerpo humano al máximo de su expresión? Obviamente, también hay que aclarar que los deportes de alto rendimiento, mantener esos estilos de vida tantos años, en ocasiones no es lo más saludable, porque son exigencias al cuerpo que lo llevas al límite tanto tiempo, es difícil, ¿no? O sea, eso, eso creo que sí queda claro. Y ahorita con el ejemplo que habías mencionado, me acuerdo que muchos decían, es que terminar, por ejemplo, el Tour de France, ¿no? Este, terminarlo tantas veces es imposible hacerlo sin nada, ¿no? O sea, también de hecho dicen que terminarlo, si no tuvieras ninguna ayuda sería muy complicado, ¿no? Para un simple humano. Obviamente es gente que lleva años y toda su vida entrenando para eso. De hecho, hay un jugador que sí le hicieron todos los estudios porque nadie creía eso, era aquel de natación Phelps, pero la verdad es que ahí es un caso de éxito de la ciencia de datos, hasta con los trajes que usaban que era imitación de piel de tiburón, etcétera, etcétera. Una resistencia menor y todos dijeron, pues, ¿cuánto va a ser? O sea, en el agua se ve todavía menos que corriendo, ¿no? En atletismo, obviamente las diferencias de segundos. Entonces dijeron, ¿qué tanto va a ser? Y como empezaron a romper los récords con esos trajes, fue cuando dijeron, a ver, espérate, ¿no? Y los empezaron a prohibir al inicio simplemente por el hecho de que muchos sí lo van a tener y otros no. Y es que el punto de esos trajes es que los tenían que utilizar completo para que la resistencia del traje fuera menor que la de la piel, ¿no? Entonces, entre más grande era el traje, pues, menos resistencia iba a llegar a tener. Entonces, ahí sí, no lo sé. No, pero es que, y volviendo al tema de qué tanto puedes mejorar el rendimiento de un deportista, pues, también, por ejemplo, Félix tenía unas manotas que parecían remos, ¿no? O sea, sí le ayudaba la genética, le ayudaba mucho. Sí, sí, o por ejemplo, los jugadores, los jugadores, hay algunos jugadores de África o algunos brasileños como este, como le dicen el Hulk, ¿no? Tienen una genética increíble, con poco quedan de deportes, ya desarrollaron un físico increíble. Yo digo que los que estamos en esta conversación, a nosotros sí nos ayudaría, que no somos como muy deportistas, que no somos cualquier cosa que nos ayude para rendimiento, con poquito que nos dejan, vamos a mejorar muchísimo. pero es que ese es el punto. Cualquier ayuda que sea, o sea, no va a funcionar si no llevas una disciplina clara entrenando. No, o sea, todos este tipo de ayudas solo sirven si entrenas bien, ¿no? Y entrenas fuerte, entrenas duro. Si no le llegas a hacer, obviamente esto es integral, ¿no? Si no le llegas a usar, en realidad, pues nada más va a ser como, como dicen, va a ser tu ida al baño más cara del mundo, ¿no? Cuando llegues a utilizar esto. Si tu cuerpo no lo usa, pues lo tira, así de sencillo. Entonces, sí va mucho todo esto de la mano. Y hablando ahorita que mencionaste lo de genética, a ver, vamos entrando como, en este punto que ya es un poquito más de ciencia, bueno, no tanto, ya no es tanta ciencia ficción, pero ya proyectando como es el futuro, la ingeniería genética, que obviamente está relacionado a todo lo de ciencia de datos, y se está utilizando mucho en optimizadores. De hecho, en cuestiones de generación de fármacos y demás, ya ven que hay una competencia por todas las IAS, ¿no? Que están trabajando en eso, y que están haciendo optimizadores para obtener nuevos fármacos, obtener nuevas cadenas de proteínas, para que hagan nuevos compuestos y demás, ¿no? Pero hablando de esto de ingeniería genética, ¿qué va a pasar cuando un país tenga como el dinero, de decir, ah, mira, ve, pues vamos a hacer, como decías, Las manotas de Remo, ¿no? De Michael Phelps, ¿no? Vamos a tener ahora sí que la genética de Usain Bolt, ¿no? De los mejores jugadores, para empezar a ser estos superjugadores, que obviamente, digo, capaz si ya los están creando en algún país, ¿no? Pero, aquí vamos a decir, eso, ¿en qué momento se va a llegar a evaluar? Porque eso va a empezar a romper ahora sí que todos los paradigmas que llegan a existir, y eso va a abrir todavía más la brecha entre los países más desarrollados y menos desarrollados. Sí, sí, de hecho, hay un país que permite el manipulamiento genético de los embriones, es China, hasta donde se ha suspendido algunos doctores, porque en China, por ejemplo, los ojos verdes son ojos color de jade, no recuerdo cómo le llaman, es algo como de buena suerte, y es super guau, y no dudaría que ya estén haciendo eso por la carrera que tienen con Estados Unidos, ahorita me recuerda la Unión Soviética, de cómo tenían a Drago contra Rocky, ¿no? Drago era Drago, por decirlo así, Rocky era hecho, una personita hecha, de jalar carreta, pero sí, es algo que podría estar pasando ya, inclusive la genética no es algo, digamos, es relativamente nuevo, pero ya por lo menos unos 30 años ya los tienes, y a mí me da curiosidad, siendo genéticamente, por ejemplo, la población china, su promedio de estaturas bajito relativamente, cómo hay jugadores extremadamente altos, así para jugar en la NBA, entonces, aquí ya estamos entrando a las conspiraciones, quien me conoce sabe que soy conspiranoico de todo, entonces, yo ya tengo algunas hipótesis, pero no sé si revelarlas, no puedo validarlas, no puedo validarlas, y de hecho, yo no dudaría que haya, que haya ya modificación genética, específicamente para usos deportivos o militares, inclusive, ¿no? Sí, claro. Y especialmente porque hay países donde, donde la, la ética en la ciencia no, digamos, no es culturalmente, no es parte de su cultura, digamos. Es que una cosa también es lo que se dice públicamente, y otra cosa es lo que es estas bambalinas, ¿no? Llegando como otra vez a esta carrera. Estuvo el caso de todos los rusos que encontraron que tenían algunas drogas en su sistema para potencializarlos, digo, esto fue antes de, de todo el tema que pasó con Ucrania y demás, este, y los empezaron a descalificar. Los descalificaron. Y tradicionalmente Rusia ha sido, antes la Unión Soviética era así, no sé qué tan cierto sea, pero recuerdo haber leído cuando yo era pequeño, que a las gimnastas rusas las embarazaban para que tuvieran, pues estuvieran, su cuerpo se optimiza para, para tener más rendimiento para, para las dos personitas y ya después terminan el embarazo. Pero, eso sí, no lo sé, eso está extraño. Yo lo leí de pequeño y jamás he consultado una fuente, entonces, crean esto como un comentario de, o algo, Conspiranóico. No, ni siquiera Conspiranóico, es un comentario que alguien tiró al azar. Si alguien quiere investigarlo, pues dejen los comentarios aquí. Pongan las fuentes, ¿no? Para poderlos leer. Pongan las fuentes, sí, sí, sí. Pero no dudo que, que haya países, por ejemplo, los, digamos, países que se han hecho como los búlgaros, o, o, o países de por allá, que se han hecho para levantamiento de pesas. Con esas genéticas que tienen, claro, se las compro, pero aparte de eso, los músculos a tal nivel de desarrollo, eso no, eso no es natural, ¿eh? Sí, sí. Hasta, me refiero a que te puedes, puedes llegar a crecer tus músculos, y puedes, puedes, digamos, formarlos para que queden muy estéticos, pero crecerlos a, como del Popeye, cuando comes espinacas es muy difícil, si no imposible, entonces yo creo que ahí sí hay ayudas. Sí, es difícil, digo, otra vez, estamos entrando aquí en, en rubros muy, muy, que son líneas que son en ocasiones fáciles de pasar, y que también son difíciles de controlar si alguien las llegó a pasar, ¿no? Sí. Porque, ¿cómo sabes que en la adolescencia no prepararon a esos atletas? Los desarrollaron al máximo y luego ya los limpiaron, ¿no? Entonces, Sí. Hoy en día, y esto es, o sea, se sabe que cuando les van a hacer pruebas de anti-opin o algo, si un, no pueden tomarse una aspirina, por ejemplo, sin consultar a sus médicos, porque hay algunos medicamentos que si se los toman, por ejemplo, un día antes, estoy hablando de analgésicos, antibióticos, ¿no? No estoy hablando de, de, de drogas. Bueno, sí son drogas, ¿no? Pues, pero no controladas. Este, si, si le hacen el examen de anti-opin, pueden salir falsos positivos por este tipo de sustancias. Por eso en ocasiones, tienen que hablarles a los, a los doctores, porque ellos tienen que reportar de, este deportista, tuvo esta infección y está tomando este antibiótico. Y entonces, todo esto lo deben de reportar, ¿qué medicamentos están metiendo al cuerpo? Por si les hacen una prueba aleatoria, repentina, que llegue a salir, pues ya especifica y ya sale. Ah, mira, a ver, él estuvo tomando eso. Entonces, si llega a salir un falso positivo, puede ser por esto. Entonces, a lo mejor no le hacen las pruebas en esos momentos que están tomando antibióticos y demás. Entonces, es un show, ¿no? Porque unas cosas son las regulaciones, también luego no se las hacen a todos al mismo tiempo, no sabe si hay mafia ahí, y otra vez entramos como en las conspiraciones, ¿no? Entonces, también está el rollo de la genética, y también, obviamente, dicen que el nivel de deporte de un país, hablándose de las olimpiadas, por ejemplo, el país que obtiene más olimpiadas, dicen que también es un reflejo del poder adquisitivo del país, ¿no? Quien tiene mayor desarrollo, pues obviamente va a tener más dinero para poder soportar a gente que esté practicando deporte y que no tenga que estar haciendo actividades productivas del país, ¿no? Estoy hablando de actividades productivas agricultura y demás. Entonces, un país más desarrollado, pues puede tener más becas para deportistas. Entonces, también por eso dicen que es un reflejo del desarrollo económico, ¿no? Aquí, aquí estamos hablando de lo que está pasando ahorita con las nadadoras. Las de nada sincronizado, ¿no? Sí, y acaban de pasar. No, no hablamos de política aquí, Mike. No, era solo porque cuando dijiste eso me vino a la mente, pero sí, aquí no se habla de política, aquí no hacemos eso, como diría el mese de Pantera Negra, ¿no? Ándale. Pero la cuestión es como lo dices, es una cuestión de orgullo, de orgullo nacional, tener muchas medallas. Entonces, no dudaría que los países lleven al máximo la combinación de analíticas con, digamos, dopaje hasta permitido, porque puede que sean, por ejemplo, la creatina. No sé si la creatina está regulada, pero la creatina es algo que yo sé, porque me lo han dicho nutricionistas personalmente a mí, sí te ayuda, te ayuda, por ejemplo, cuando te has enfermado, o cuando quieres mejorar tu rendimiento a formar masa muscular, entonces, pues... Digo, pueden checar en bibliografías, créanme que la creatina, yo creo que es de los, bueno, complementos alimenticios, que están más investigados en los últimos años, ¿no? Entonces, hay bastantes referencias que pueden buscar en PubMed, o en cualquier... Ahora sí que en el CBR, y cualquier editorial que ustedes busquen, créanme lo que se van a encontrar. O hay un sitio que se llama Examine, que reúne como varios estudios, y te hacen un resultado, un resumen, si no, si son como yo, que no leemos tanto, sí, investigaciones médicas, bueno, ahí viene también, el resumen viene de los links de los diferentes estudios. Sí, y ahora les quería comentar también ahí, se me vino a la mente ahorita otro caso, hay estadísticas para rendimiento de deportes, donde es obvio que hay lopaje, y a qué me refiero, para el fisicoculturismo, de hecho hay un área, o que está saliendo ahora, que se llama los naturales, pero la mayoría, la mayoría, están ciclados, o sea, hay ciclos, de hecho, hay tutoriales en internet, que no lo recomiendo, porque son hormonas, hormonas, cualquier cosa que se metan en un cuerpo, vayan con un profesional de la salud, esa es la realidad. Sí, un endocrinólogo o algo así, pero, o sea, por ejemplo, que te dicen, una epi más nandro, y te pones estos ciclos, preciclos, y, o sea, hay un, toda una ciencia, de hecho, claro, había un profesor, Di Pascuale, creo que era de Italia, que era el rey del lopaje, en el fisicoculturismo, y era, al día de hoy, es muy respetado, y hay estadísticas, de cómo puedes subir, de masa muscular, perder grasa, y todo, y te pueden llevar los análisis, con los ciclos, claro, están los, y lo pueden ver, los famosos naturales, que se, que es gente que se enorgullece de ello, son como los fisicoculturistas, de los 60, 70, que eran como más, más flaquitos, ¿no? Pero bien formados, porque estos son unos, unos monstruos, y no lo estoy diciendo, en el sentido de, en el sentido de, de, de algo malo, sino, son unos monstruos, que cuando tú eres, del físicoculturismo, tan fuerte, quisieras ser así, como un jimán de musculoso, o algo así, ¿no? Pero sí, este deporte es eminentemente, está permitido el lopaje, y si me permiten decirle deporte, porque no sé si sea deporte o no, sé que hay federación. Es un deporte, claro, sí, vendría siendo también un deporte, totalmente. Entonces, ese deporte, sí es el dopaje, la regla, los naturales son la, digamos, la excepción, y hay estadísticas de, de, de cómo ayudarte a, a, a incrementar tu masa muscular, mientras, mientras bajas tu, tu grasa. inclusive hay, hay, hay doctores que llevan, y eso pasa hasta en el boxeo, si no estoy mal, que para los pesajes, este, bajas, bajas de peso, aún con diuréticos, y con cosas así, te están examinando cuánto puedes bajar, cuánto es lo saludable, porque hay gente que se ha muerto. Bueno, ahí hablando, ahí hablando del boxeo, puntualmente, es cuánto pueden perder antes de una pelea en el pesaje, sin perder electrolitos necesarios que no alcancen a recuperar antes de la pelea, porque si lo puedes deshidratar tanto que pase el pesaje, pero lo vas a tener todo deshidratado en la pelea, y pues ni te va a aguantar un round, entonces es todo un tema. Y la última de analítica de deportes que se me viene a la mente es, no sé si recuerdan que antes para los boxeadores y los futbolistas les decían que no podían, no podían tener deliciosos antes de, del día del match, del día del match, y pues hay estudios también que demuestran lo contrario, que inclusive pues incrementa la, incrementa algunas como dopaminas y cosas así, que hace que los jugadores hasta pierdan el estrés. Es increíble en todo. Es que en el deporte decía que, son mitos, que salieron y decían más que nada que se te iban a debilitar las piernas. Entonces en el deporte es como el fútbol o el boxeo. Yo creo que por eso somos geeks y no deportistas. Me sé, Mike. En fin, creo que ahora sí vamos llegando al final de este episodio, ya se está deseando esta plática. No, no, no. Pero digo, ya pensando como en comentarios finales, por ahí, Mike, tú tenías una recomendación, ¿no? De un libro. Sí, sí, de hecho se llama Sport Analytics and Data Science, Winning the Game with Methods and Models. Este libro se los recomiendo muchísimo, si lo pueden conseguir, porque les da una estructura de cómo funcionan las analíticas en los deportes. Entonces se los recomiendo. Y está esta tesis de grado de, siempre se me olvidó el nombre de esta persona, Inigo, Inigo algo. Si quieren el link, se los podemos... Sí, ponernos los comentarios o mándanos un mensaje por inbox. Sí, sí, sí. Y van a ver exactamente cómo llevaron el proceso de ciencia de datos para el fútbol, en este caso, para apoyar al Barcelona. Es una tesis de grado. Y, por ejemplo, usaron algoritmos de Grid Search, de TV Boost, de Random Forwards, de Elastic Nets, cómo fueron, digamos, tratando las puntuaciones de equipos, de estadísticas de jugadores, bla, bla, bla. No tiene pérdida. Perfecto. Y pues bueno, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, Daniel, algunos comentarios finales que tengas acerca de la ciencia de datos en el deporte. Híjole, no sé. Nada que, que investiguen en la fuente que dice, Mike, yo desconozco mucho del tema, pero fue interesante escuchar de ustedes que sí conocen qué tipo de cosas se llegan a medir, cómo los utilizan. Excelente. Tú, Mike, comentarios finales que tengas. Híjole, si querían, si alguien quería una motivación práctica de ciencia de datos, no cuestiones aburridas en empresas, esta es una aplicación práctica de la ciencia de datos. Sí, es lo de ustedes. Y aquí hay mucho varo. Sí. Y cada vez hay más startups, ¿no? Que de hecho están saliendo y empresas grandes que están haciendo estadísticas. Créanmelo, ya es común buscarlas y encontrarlas en LinkedIn, ¿no? Que las están haciendo y están saliendo. Contráteme. Sin dudas, Mike, si empezaras a aplicar, yo sé que sí te llegan por ahí algunas ofertas. No, pero lo están haciendo en todos los aportes, en todos están saliendo, ¿no? Alguna vez me acuerdo que a mí me entrevistó una para cuestiones de fútbol en Estados Unidos. Y es tan interesante lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Pero bueno, nos quisimos caer en México. Esa es otra historia por otro capítulo. Muy bien, pues de mi parte, creo que la parte bonita de la ciencia en realidad no quiere suplantar la parte fusiva del deporte, sino más bien hacerlo más justo, ¿no? Y también como conocer cuáles son los límites del cuerpo humano. Creo que eso también es como algo genial, ver cuáles son las capacidades a lo que se puede llegar. Pero obviamente, claro que mientras sean las reglas parejas para todo, o sea, otra vez haciéndolo más justo, creo que va a ser lo mejor. Entonces, pues bueno, con esto ya estaremos terminando el episodio del día de hoy. Recuerden que vamos a tomar un break y vamos a estar haciendo la planificación para la temporada número 4. Si tienen algunas ideas para algunos capítulos que quieren hacerlo, por favor, escribanlo en nuestros comentarios. Y también para recordarles que actualmente está la convocatoria abierta por el Social Data Challenge. Recuerden que es un challenge que va a durar tres meses resolviendo problemáticas sociales. Si alcanzan incluso a meter temas de deportes por el Social Data Challenge, créanme lo que sí hay forma de llegar a meter al final del día. Puede entrar como una problemática social, nada más hay que plantearlo bien. Así que recuerden, el tema, nosotros tenemos algunas recomendaciones, pero también ustedes pueden proponer sus propios temas. Son totalmente bienvenidos. Si ya tienen un equipo, pueden venir con todo el equipo. Si no tienen un equipo, pero tienen ideas, también vengan, porque vamos a tener algunas actividades donde vamos a reunir a todas estas personas que quieren participar, pero que a lo mejor vienen de forma individual, para que puedan conformar estos equipos y participar en el challenge. Recuerden, todo esto es gratuito, ¿ok? Que no se olviden, ibas a decir algo, Mike. Eso, que es gratuito, y todas las ascensorías, talleres, todo lo damos para la comunidad. Y también recuerden, no importa desde dónde estén, no tienen que estar aquí en Guadalajara. Hemos llegado a tener participantes en las sesiones pasadas desde toda Latinoamérica, así que todas las personas, desde donde quiera que estén, son bienvenidas. Así que, pues bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día, y pues nos vemos hasta la siguiente temporada. Adiós.